Bueno, y se viene ya lo que va a ser el segundo debate de los candidatos a presidente de la República Argentina. Ahora el turno va a ser en Buenos Aires. Y nos metemos de lleno, sobre todo, en lo que va a ser esta segunda puesta en escena de estas seis personas. Así que saludamos vía Skype a Carlos March, que en este caso está trabajando en lo que es la organización. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Un placer saludarte. Bueno, ¿cómo están trabajando, sobre todo, ya en la cuenta regresiva? Bueno, el pasado domingo tuvimos el primero, ahora se viene el segundo, ¿no? Sí, exactamente. Desde lo organizativo, el debate de Santa Fe salió muy bien. Estuvimos dentro de los estándares esperados, tanto para la transmisión como los aspectos logísticos, seguridad, atención a la prensa, pensar que eran 300 periodistas acreditados, que es más o menos la misma cantidad que va a haber en las facultades de Derecho. Nada más que aquí en Buenos Aires van a ser cerca de 560 personas. En el Paraninfo fueron 320. Así que está todo preparado como para que el domingo tengamos otro buen debate. Bueno, ¿en qué cambia el segundo debate? Sabemos ya las temáticas. Esa es una cuestión. Pero después, en lo que tiene que ver con el formato, ¿cambia algo o sigue con la misma regla? No, la dinámica del debate va a ser la misma porque además es lo que se acordó con los seis equipos de campaña y es el reglamento que está estipulado. En los temas sí cambian, va a iniciarse con ciudad, luego con empleo, producción e infraestructura, luego pasa a federalismo, calidad institucional y rol del Estado y finalmente desarrollo social, ambiente y vivienda. Disculpame, no sé si te escuché o justo se cortó. El tema de seguridad, ¿está presente? ¿Lo mencionaste? Sí, el debate se inicia con seguridad. Ah, se inicia con seguridad. Justo entonces ahí era donde había una interrupción. Claro, es un tema muy candente. Así que se arranca sobre todo con esa temática. Sí, sí, estos cuatro temas fueron sorteados y se complementan con los cuatro domingos pasados de Santa Fe. Bueno, muy bien. Comentarnos acerca de los periodistas, los moderadores que van a estar coordinando puntualmente, que van a estar haciendo la presentación de los diferentes temas. Sí, son cuatro moderadores distintos a los de Santa Fe. El primer bloque lo va a conducir María O'Donnell y Marcelo Bonelli. Y el debate lo cierran en la moderación, Mónica Gutiérrez y Claudio Rigoli. Bueno, muy bien. Por lo que tenemos entendido, digamos, el pasado domingo, en lo que fue el primer debate en el Paraninfo de la UNEL, duró prácticamente dos horas. ¿Va a durar lo mismo lo que va a ser el segundo debate? ¿También la misma cantidad de minutos de tiempo? Sí, sí, es la misma estructura, así que va a durar dos horas 15, inicia a las 21 horas y va a ser transmitido por Canal 7 y por todos los canales, obviamente, que quieran tomar la señal. El domingo pasado, salvo Telefe, después todos los canales de aire y lo transmitimos. Bueno, ¿se podrá observar un volumen más importante de personas? Eso creo que lo anticipaste, ¿no? Porque el lugar es más amplio, porque esto lo permite. ¿Habrá más invitados? ¿Habrá más asesores de los propios candidatos? Los asesores seguir siendo 10, que es lo acordado. Y en los invitados que van al salón de actos, si se incrementan en relación al Paraninfo, pasan de 15 a 20. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, el horario... Sí, contanos, por favor. No, te decía, además, van a haber 10, el Paraninfo, fueron 5 los ciudadanos que por sorteo accedieron a presenciar el debate. ¿El horario sigue siendo el mismo, el de la hora 21? Exacto, a las 21 horas se inicia la televisación. Bueno, muy bien. Bueno, te queremos agradecer por el contacto. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes por difundir el debate. Un abrazo. Gracias, Carlos. Hasta luego.